Amalia Máxima Zorregueta especulaciones Amalia, la hija de Máxima Zorregueta, el look total red de Máxima Zorregueta que aplaca las críticas a su hija Amalia el fabuloso look total red de Máxima Zorregueta para su visita a Estados Unidos el destacado look country de Alexia en las fotos oficiales con Máxima Zorregueta noticias Andrés Calamaro cruzó a René de Calle 13 por su apoyo a Palestina Marie Claire Horóscopo, tu guía astral para la semana caras Débora Bello recibió un inesperado regalo de Luis Miguel en Miami para brisas Volkswagen lanzó el nuevo Tiwan compartí esta nota muchas especulaciones hay sobre él futuro de Amalia, la hija de Máxima Zorregueta, quien sería la heredera del trono de los Países Bajos la hija mayor de la reina y el rey Guillermo Alejandro se mantiene actualmente con un bajo perfil y esto ha hecho que algunas de sus acciones despierten especulaciones dos años atrás cuando Amalia cumplió 18 años obtuvo el gran reconocimiento del pueblo cuando decidió renunciar al dinero que le corresponde por ser parte de la corona una asignación anual de 300 mil euros y otra de un millón y medio dirigida a sus gastos al costo de su formación para ser parte de la corona la princesa decidió rechazar este dinero y sus motivos fueron que no trabaja dentro de la corona y se dedicó a sus estudios universitarios en Madrid esta actitud le valió la creación de una imagen pública altamente positiva ahora la joven de 20 años sorprendió porque hizo un pedido expreso al primer ministro para obtener nuevamente este dinero y en diálogo con la prensa confesó que el objetivo es ahorrarlo pero no especificó con qué fin entre las teorías que circularon en los últimos días se cuenta que Amalia la hija de máxima zorreguieta querría este dinero para independizarse de sus padres pero también se especula con la posibilidad de que no quiera seguir el mandato de la corona y alejarse de la vida real por lo que estos ahorros le serían fundamentales de todos modos Amalia de Holanda no ha hablado acerca de ninguna de las teorías